Gobierno del Estado de Coahuila Una nueva forma de gobernar presenta Coahuila Construye El gobernador del Estado cumple sus compromisos como parte de esta nueva forma de gobernar al hacer entrega en Torreón de filtros antiarsénico que se acondicionaron en los pozos Sendero, Paso del Águila y Los Fresnos y que benefician directamente a cuando menos 15 mil habitantes de La Laguna En Coahuila se hacen las cosas bien a favor de los jóvenes por lo que en este momento se entregan en los 38 municipios del Estado la tarjeta Soluciones Jóvenes que será distribuida en una primera etapa a 65 mil chavos para que tengan un medio de atender sus demandas en materia de empleo, salud, educación así como descuentos y acceso a los programas gubernamentales Desde el municipio de Ramos Arispe el gobernador del Estado dio por iniciado el programa de protección al derecho de la identidad Yo Existo, Regístrame que permitirá que los recién nacidos obtengan de manera gratuita su acta de nacimiento lo cual significará un ahorro sustancial para las familias coahuilenses El compromiso de esta nueva forma de gobernar es con la transparencia y la legalidad por lo que el mandatario coahuilense anunció un programa de 18 acciones para blindar los programas sociales en tiempos electorales además dispuso la suspensión de entregas de beneficios a cargo de desarrollo social durante la presente y futuras campañas electorales En Monclova, el gobernador del Estado entregó de manera simbólica lentes graduados para estudiantes de la región centro en coordinación con la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor En total, serán 3.300 anteojos para alumnos de 82 primarias y 33 secundarias de los municipios de Abasolo, Castaños, Escobedo, Frontera Monclova, Nadadores, Sacramento y San Buenaventura Como parte de una política de apoyo constante para que la juventud coahuilense concluya sus estudios el gobernador del Estado y su esposa entregaron en Torreón becas del programa Mil Sueños a más de 300 jovencitas ayuda que les permitirá seguir con sus carreras Gobierno del Estado de Coahuila Una nueva forma de gobernar Presentó Coahuila Construye